KM Sport tiene una oferta imperdible. Te bonificamos hasta el 30 de septiembre nuestro modelo Duk 200. Ágil, rápida, potente. KM Sport, agente oficial KTM. En Iturraspe 2563, San Francisco, Córdoba. Comunicate al 03564 425207. Seguimos metidos en el Cerro Azul. Más imágenes, más categorías. Señor, Junior, Master A, Master Intermedia, Master Senior. ¡Vamos! Normalmente las fechas de APE son el primer fin de semana de cada mes. En este caso, dado que el 4 y el 5 de octubre, que debería haber sido la fecha de APE en Piedra del Águila, se va a correr el argentino de motocross en Neuquén, en Navarda. Por lo tanto, me parece muy bueno lo que ha hecho APE, correr una semana su fecha en Piedra del Águila para aquellos pilotos que quieran ir a ver o correr el argentino, lo puedan hacer. Así que el 11 y 12 de octubre se correrá la séptima fecha del campeonato APE en Piedra del Águila. Ahí está el conejo Armengol, que ha hecho un circuito prácticamente nuevo. Así que ya me estuvo comentando por teléfono, va a ser una fiesta de APE y del Enduro. Pero también ese día vamos a tener un evento nacional e internacional, porque van a venir pilotos ya comprometidos a su presencia de Uruguay y de Chile, además de los pilotos de Argentina de varias provincias. Me refiero al abierto de la República de Minicross, que se va a correr 11 y 12 de octubre en la ciudad de San Francisco, Córdoba, ahí en el circuito del Club Tiro y Gimnasia. Así que muchachos, se viene el Minicross Nacional, se viene el futuro es hoy. Tonte en San Francisco, 11 y 12 de octubre. Pilotos de Chile, de Argentina, varias provincias y de Uruguay. Bueno, continuamos en el APE en esta sexta fecha y vamos a nombrarte los pilotos de la categoría Master A con los números 300, el primero en largar el campeón 2013, Rodolfo González, seguido del dueño de casa, Guillermo Viló, luego vendrían Hugo González, Cristian Pino, José Fuentes, Diego Alonso, Fabio Gardel, Agustín Lopatín, Juan Vázquez, Nelson Lucero, Mariano Juan, Pablo Bucín, Josué Balduzzi, Rolando Favrone, Gabriel Faure, Gustavo Ayala, Ariel González, Mario Fuentes y Marcelo Montero. Marcelo Montero, como te decía, un piloto experimentadísimo. El papá de Santiago Montero, otro piloto muy experimentado que últimamente, hace un par de años que no lo estamos viendo correr, motocross por supuesto, y que vino a acompañar a esta movida importante que hizo Guillermo Viló. Así que, y muchos pilotos de roca que vimos ahí en el Cerro Azul. Bueno, en la categoría Master Intermedia fueron 31 los pilotos, dos de ellos son los ascendidos de la categoría Master Promocional, como el piloto Juan Araneda y Oscar Prochor. Pero el resto de los pilotos fueron Ricardo Zuber, Luis Langowski, Iván Martín, Mario Pérez, Mariano Chantefort, Daniel Pauzet, Juan Carlos Matila, Roberto Ortiz, Walter Osés, Jean-Paul de Rotour, Carlos Aspiri, Martín Sandoval, Gustavo Sanfilippo, Marco Vitale, Roberto Gerasi, Andrés Chomiqui, Daniel Luengo, Javier Gunsinger, Gualdemar Torrealday, Emilio Parra, Eduardo García, Pablo Fuentes, Oscar Monsalve, Lucas Cárdenas, Walter Geuberger, Rubén Rubio, Horacio Eliseche, Sebastián Bugoni y Adrián Ruiz. En la categoría Junior, el número 210, que me refiero a Naín Nader Sol, piloto de Catriel Reysintín, también le hicimos una nota, estuvimos con él, que ustedes lo habrán visto en la semana pasada, y es un piloto que también va a correr los Six Days, así que desde acá, desde la producción de Crossword, le queremos mandar la mejor de los deseos de éxito en ese desafío que va a tener en el mes de noviembre, me refiero al ISDE, a los Six Days, que se va a correr en San Juan. Van a haber muchos pilotos que corren el APE, pero el equipo Catriel Reysintín, con Horacio Nader a la cabeza como entrenador y como director técnico del equipo, se va a estar presente ahí en San Juan para este evento internacional como lo es el Mundial de Enduro Six Days. Si no estás en Crossword, no existís papá, y me pasaba, porque si me dejás cordado, nunca me pasaba en la televisión. Bueno, ya para ir terminando, finalizando, le queremos agradecer a Guille Viló, a la APE, por supuesto, a la organización, por lo bien hecha las cosas que estuvieron en esta fecha. Vamos ahora sí a finalizar lo de la APE. Y ahí estamos, arriba del Articats, y vamos a ir con las clasificaciones ya finales. Vamos a comenzar por la categoría Junior. La categoría Junior, por segunda fecha consecutiva, el ganador Giuliano Viló, el piloto número 202, metió una hora 23 minutos 53 segundos para sus dos vueltas de carrera. Segundo lugar para José Lorenzo, tercero para Agustín Bazano, cuarto Maxi Macarone, quinto Bruno Puentes, hasta el décimo se ubicarán Ramiro Plaza, Nicolás Lonac, Nicolás Riquelme, Nicolás Allende, Alejandro Miguel. El campeonato, bueno, Giuliano Viló, gracias a este primer puesto, alcanza la punta del campeonato con 129 unidades, y relega al que era primero hasta la fecha anterior, Ramiro Plaza, al segundo lugar, pero por un punto, 128 puntos Ramiro Plaza. Está el campeonato, qué bien que está. Bueno, vamos con la categoría Master A. Sí, señor, en Master A, bueno, otro, el papá de Giuliano, Guillermo Viló. A ver, yo creo que esta es la primera vez que los dos Viló hacen podio, no solamente podio, porque han hecho otras oportunidades, sino primer puesto cada uno en su categoría. Así que, redondito, redondito salió esta fecha para Guille Viló, con su hijo ganando la Junior, Guillermo Viló ganando la Master A, y la carrera que salió espectacular. Bueno, entonces, Guille Viló salió a primer lugar con una hora 26 minutos 12 segundos para sus dos vueltas de carrera. Segundo lugar para Rodolfo González, tercero Juan Vázquez, cuarto Diego Alonso, quinto Cristian Pino, hasta el décimo se ubican Fabio Gardel, Hugo González, Pablo Bucín, Marcelo Montero y Mariano Juan. La categoría Master A, liderada por Rodolfo González, con 154 unidades, y Guillermo Viló se le acerca 129 puntos hasta el momento. Vamos con la categoría Master Senior. En la categoría Master Senior, el ganador de la fecha, Gerardo Ríos, el número 104, metió tres vueltas en 2 horas 5 minutos 47 segundos, seguido de Jorge Pascual, Gabriel Cahale, Andrés Donadiu, y Mauricio Eleta hasta el quinto, y luego Pablo Sarsa, Martín Soriani, Gustavo Milojanich, Juan Gessler y Lucas Racha. El campeonato Master Senior, liderado por Jorge Pascual, con 141 unidades. Master Intermedia. En la categoría Master Intermedia, el ganador fue Walter Heuberger, seguido de Iván Martín, Mariano Chantefor, Eduardo García, Ricardo Suber, hasta el décimo, Adrián Ruiz, Luis Langowski, Daniel Pauzet, Juan Carlos Matila y Juan Araneda. El campeonato Master Intermedia, liderado por Ricardo Suber, con 157, pero hubo un cambio en el segundo y tercer puesto. Sube Iván Martín, suma 123 unidades, y Luis Langowski se queda en 117 puntos. Y ahora sí, también estuvimos con el intendente de Chipoletti, y por supuesto con el organizador, Guillermo Milo, que estos nos decían. ¿Hay más Cerro Azul 2015, 2016? Sí, vamos a seguir siempre, como es, tratando de hacer la carrera esta, la fecha esta. Es un clásico. Es un clásico, bueno, bien sabés, y tengo que tener, obviamente, el apoyo de los pilotos que la premian. Vamos a ver si podemos ganarla este año. Y bueno, y eso lo decidirá la comisión, pero nosotros estamos predispuestos siempre a hacer la mejor carrera, y es así. Gracias, Guille, porque sabemos que te rompes el alma para poder hacerlo. Sos un personaje querido, querible, y muy buena gente, por sobre todas las cosas. Así que, muchas gracias, y creo que es hora de agradecerle también al intendente, ¿verdad? Al intendente, cada vez que tengo oportunidad, Abel, sabés que fuiste una mano derecha, sin él no es lo mismo, sin que él me baje el pulgar, no es lo mismo. Entonces, es mi mano derecha en esto, yo lo dije públicamente, fue espontáneo. Guille, hacé la carrera, yo estoy acá atrás, y la verdad que eso te da una tranquilidad para hacer las cosas bien. Por eso salió todo fantástico. Yo le puse lo mío, pero sin él no lo hubiese hecho. Intendente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y como siempre, y lo esperamos en las próximas carreras, a toda la gente de APE, a Guille, y a todos ustedes, para seguir con el Enduro en Chipolete. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces, que nos queda ahora la categoría, señor, para ver cómo fue, mientras observamos los morroncitos rellenos. Bueno, el ganador de la fecha, el catalán, Joan Yu, con 2 horas y 11 segundos para sus 3 vueltas de carrera. Segundo lugar para Franco Brandani, tercero para Lucas Campos, cuarto, Guido Sertín, Sepúlveda, quinto, Nicolás De Caro, y Nicolás De Caro queda primero en el campeonato con 122 unidades, Nico Giustosi quedó con 120, Franco Brandani en el medio con 109, Cristian Arriegada 105 y Marco Giustosi 104. A ver, 3 fechas quedan y el campeonato está que arde. Bueno, ahora sí, nos vamos a la escuelita de Enduro, que es una idea de la subcomisión de Enduro de la Fememont, que la escuelita de Enduro es para los chicos. Se les está enseñando a enduriar a los chicos, así que les vamos a mostrar cómo es el trabajo que hace la gente de la subcomisión de la Fememont. Enduro de la Fememont no tienen que hacer aceleraciones bruscas y fuertes, porque ahí es donde la moto patina y se cae. ¿Cómo andas muchacho, bien? Todo muy lindo. ¿Vos? De película, acá enseñándole al último alumno que tuve. Aquí estamos en Poterillo, en Valle de las Águilas, con la escuelita de Enduro, acá en Mendoza. Una escuelita que estamos agarrando los chiquititos de 3 añitos a 12 años, ¿no es cierto? Y bueno, estamos a full con una iniciativa de la subcomisión de la federación, Fememont, y el apoyo del SPE por Gonzalo González y nosotros, Enduro y Cross Mendoza Grande. Bueno, estamos trabajando con estos niños, que es una diversión más que todo, una pasión. Bueno, con cuatro categorías. Estamos con la categoría de 3 a 6 añitos, después tenemos la categoría de 7 a 9 añitos, y la última que es de 10 a 12 años. Y después tenemos la categoría que es Open, para todos los nenes de 3 añitos o motitos muy despacio que están iniciándose. Así que le estamos dando mucho amor a esto, le estamos cobrando nada prácticamente, le cobramos solamente para que paguen la ambulancia, ya que contamos con una ambulancia por las dudas que surge algún problema o algo. Y nada, es una pasión, una vocación que le hacemos junto con Gonzalo González y la gente de la federación y amigos ha llegado al Enduro. Bueno, estoy junto con Gaby López en esta escuelita de Enduro infantil que estamos desarrollando. Un poco la ocupación mía es de instructor, hago un desarrollo del circuito. Y la idea es transmitir a los chicos la experiencia que hemos ido acumulando después de algunos años de Enduro, con la colaboración de los padres. Sin la colaboración de los padres es imposible, nos ayudan un montón, hay que agradecerlo también. Y bueno, la idea es que ellos aprendan tanto a andar en moto, como a compartir con su grupo de amigos, a pasar un lindo día con la familia, interactuar. No solamente se trata de moto, son varias las cosas que queremos que aprendan a valorar. Compañerismo, saber algunas técnicas del Enduro, propiamente como por ejemplo el hecho de correrse cuando un piloto viene más rápido, de ayudar a un piloto que ha tenido un problema, pararse a socorrerlo. Bueno, esa es un poco la idea de este escuelita que estamos desarrollando. A su vez formo parte de la comisión de Enduro que ha formado la federación, la FEMEMOD. Así que también la idea es colaborar con el Enduro de los grandes. Pero hoy las fuerzas y el foco está puesto en estos chicos, que bueno, van a ser nosotros el día de mañana, van a seguir nuestro camino. Así que bueno, les queremos contar esto y los queremos invitar a todos. Faltan chicos todavía para que se acerquen. Hoy tuvimos 31 chicos si no me equivoco, así que fecha a fecha vamos sumando. La idea es que lleguemos a un número que los pueda nuclear a todos los chicos que tenemos acá. Y hoy estás radiante como Nueva York, y yo estoy pensando en otro lugar. No tengo nada que hacer, esto no da para más. No tengo nada que hacer, esto no da para más. Final, 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 para la categoría más grande. Alejo fue el ganador de esta categoría. Si no estás en clavo, no existís papá.